¡Gracias! 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 Next we are going to have football match for under 19 boys between Bhavans Kudunganur and Bhavans Kakanar The team members are to get ready for the match The team members of Bhavans Kudunganur and Bhavans Kakanar are to get ready for the match for under 19 boys ¡Gracias! ¿Qué es lo que es suena? ¡Gracias! ¡Scock! ¡Stop! ¡Stop! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Team members of Bhabans Podunganuh and Bhabans Khakhanada, więc get ready for your match. ¡Gracias! Gracias.